Itinerario espiritual con Jesús para vivir día tras día Dejo caer una gota de mi sangre, dado por nuestro Señor Jesucristo a su pequeña alma. Estás de camino conmigo, aunque yo estoy aquí en esta cruz, pero quédate aquí conmigo hasta la noche. ¿Dónde has estado hoy, pequeña alma mía? ¿Por qué tienes esa expresión vaga, molesta, como la de quien ha exagerado al hacer algo? ¿O se siente en culpa? ¿Sabes, pequeña alma? Yo sé que para ti es un drama grande tu curiosidad. Por eso hoy quiero ayudarte, y dejo caer una gota de mi sangre justo sobre esta falsa amiga tuya, que parece que haga compañía con su fantasía. Pero, ¿cómo te corroe y te distrae? Debía ser un don de inteligencia, vivo, real, y debía llevarte a buscar y desear descubrir tantas verdades que yo había escondido en todo lo que he creado. Piensa cuántas maravillas había puesto acá y allá, en la naturaleza, en el cielo, en torno a ti, para que tú, con tu ciencia, elaborada con el don de la inteligencia, pudieras buscarlas, descubrirlas y amarlas, emplearlas para ti y para la vida de tus hermanos. Reconocer en todas ellas mi presencia y mi mano de Padre y Creador, y así acércate a mí. Pero por el orgullo, la soberbia y la codicia que tienes, todo eso te ha llevado a construir tu prisión. Has animado tu propio tirano, tu peor droga, tu sed más insaciable. Pobre alma mía, ¿a dónde has ido? ¿Qué has buscado y encontrado que no habrías debido? Hoy tu curiosidad está vestida de venenos, de pecado, de violencia, de armas, de odio, de muerte, de ciencia corrompida. Pero yo deseo ayudarte. Quiero que salgas de este túnel de terror y de dolor. Y así, dejo caer una gota de mi sangre desde la cruz por ti y sobre ti. Sobre tu perfida curiosidad, para que se quede ciega, sorda y muda. No quiero que vuelva a mostrarte y a llevarte por el camino del pecado, que oscurece tu corazón y lo hace pesado e inmóvil. Que oscurece tu mente y la ciega a la verdad. Deseo que no vuelva a hacer de tu mente la mano que busca la muerte, en lugar de la vida. Quiero lavarte de esta suciedad con mi sangre. En una sola gota encontrarás la eterna pureza, para vestirte de vida nueva. Dejo caer una gota de mi sangre sobre ti, para que tu curiosidad sea solo la pequeña ventana desde la que descubras la belleza de las flores que planté en el jardín de mi cielo, para que puedas contemplarlas. Por eso te bendigo, con el más tierno amor de mi corazón. Pequeña oración de cada día. Gota de preciosa sangre. Confortame. Purifícame. Libérame. Gota de preciosa sangre. Lávame. Sáname. Sáname. Mojame. Gota de preciosa sangre. Bésame. Acaríciame. Y bendíceme. Con tu tierno amor. Fíate. Bésame. Bésame. Abime. Ludenio. MÚ bible. Vesame. Vesame. Gracias.